Las autoridades sanitarias han decretado la prohibición de reuniones sociales, familiares y lúdicas entre personas no convivientes de carácter informal y no reglado, tanto en espacios públicos como privados. Las reuniones sólo estarán permitidas para personas que vivan bajo el mismo techo. Las que vivan solas podrán integrarse en otra única unidad de convivencia ampliada. Los menores cuyos padres vivan separados podrán alternar de domicilio. Las personas con vínculo matrimonial o de pareja podrán reunirse aunque vivan en domicilios diferentes. También estará permitido el cuidado de personas mayores o dependientes. El uso del vehículo particular estará limitado a convivientes, salvo desplazamientos por causas justificadas o laborales. Se mantiene el confinamiento perimetral, por lo que no se podrá salir del municipio, salvo causa justificada. Se recomienda a la población salir de casa sólo lo estrictamente necesario. La movilidad sigue restringida entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. La hostelería está cerrada en terrazas e interiores, pero los bares y restaurantes pueden ofrecer servicio de recogida y entrega a domicilio. Los comercios, teatros, cines, transporte público, la ocupación no puede superar el 50%. Ceremonias y velatorios tienen restringido el aforo. No se pueden celebrar eventos multitudinarios. Los parques infantiles permanecerán cerrados para evitar el contacto interpersonal. Para la práctica deportiva será necesario el uso de mascarilla y no se podrá fumar junto a otras personas. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, así como mantener la distancia social y extremar las medidas de higiene. En nuestras manos está volver a frenar el coronavirus. Ayuntamiento de Cartagena.